Para dar tus primeros pasos con Scratch 3.0 y crear un programa, tan solo tendrás que seleccionar el objeto que quieras programar y seleccionar las distintas instrucciones que controlarán a ese objeto. Por ejemplo, si quisiéramos que nuestro gato se mueva a 10 pasos, tan solo tendríamos que coger esa instrucción y arrastrarla hacia el área de código. Al hacer clic sobre ella, vemos como se ejecuta esa instrucción y como nuestro gato se mueve, en este caso hacia la derecha, que es la posición en la que está apuntando. Posteriormente, podremos tomar otra instrucción, por ejemplo, girar 30 grados y arrastrarla hacia el área de código, situándola a continuación de la anterior, encajándola debajo a modo de puzzle. posible. Así, poco a poco, podrás ir añadiendo instrucciones para construir tu programa de Scratch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!